Con un beso pequeñísimo Un farol azul Una calle pintura Igual como la luna Lo vemos en nuestro amor Con un beso pequeñísimo En tus labios se besanme Con un beso pequeñísimo Tu lo resta enamorante No te olvidaré Siempre te amaré Y frente a tu casa Otra noche a Dios daré Un farol azul Una calle pintura Y después de ahora Lo vemos en nuestro amor Con un beso pequeñísimo En tus labios se besanme Con un beso pequeñísimo Tú lograste enamorarme Con un beso pequeñísimo En tus labios se besanme En tus labios se besanme Con un beso pequeñísimo Tú lograste enamorarme Tú lograste enamorarme Enamorarme ¡Gracias! Graciasис Amén.